La falta de información, la información mal dada sobre la vacuna viene de muchas fuentes. Los medios sociales, la internet, es una cosa maravillosa porque nos abre puertas a muchísima información que es correcta y muchísima información que no es correcta. Entonces, lo que es importante es saber discernir de dónde viene esta información. Si uno ve un video en su grupo de WhatsApp de una persona hablando que se dio la vacuna y que se transforma en un perro, bueno, es algo un poquito más cuestionable. Entonces, si uno ve una información que viene de centros un poquito de fuentes más confiables como los centros de salud, la Organización Mundial de Salud, cosas así, la propia Cambridge Young Alliance. Entonces, son cosas más confiables pues son basadas en hechos. Nadie quiere acá engañar a nadie, ¿verdad? El intento nuestro del ámbito de salud y de salud pública es pasar información que sea correcta a las personas. Cambridge Young Alliance tiene una gran iniciativa de tratar de pasar la información correcta a las personas, tanto sobre la vacuna como sobre cómo vacunarse. Lo primero que estamos tratando de hacer es escuchar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pregúntenos. También estamos tratando de trabajar con grupos en la comunidad para llegar a las personas. Para pedir la vacuna a nuestros pacientes existe el aplicativo MyChart donde uno puede agendarse. Uno puede llamar a la clínica donde recibe su atención primaria. Cambridge Young Alliance tiene un centro de vacunación en Somerville y está trabajando con la iniciativa del Estado y pronto en otro centro en Everett. La vacunación es una manera muy, muy importante de poder contener este virus y ponerle un fin a esta pandemia que nos ha afectado tantos. Cuando el virus está circulando por la comunidad sin cuidado, cada vez que él se reproduce, que se cuida, es que se reproduce, puede cambiar. Es lo que se llama una mutación o variantes que la gente que estamos empezando a ver. Y cualquiera de estas mutaciones o variantes tiene el riesgo de hacer con que sea más contagiosa o que provoque enfermedades más graves. Entonces una manera de contener al propio virus a que siga cambiando es tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Con la vacunación esperamos que podamos tener la vida un poquito más normal otra vez, donde podamos volver a salir, a trabajar, encontrarnos con nuestros seres queridos. Con la vacunación también vamos a disminuir el riesgo de que las personas si se agarran COVID que queden gravemente enfermas. El no vacunarse significa que todas estas medidas tienen que seguir. Significa que no tiene un riesgo de enfermarse y es verdad que algunas personas se agarran el COVID y tienen una enfermedad muy leve. Pero otras personas tienen una enfermedad medianamente grave. Muchas personas han tenido enfermedades muy graves y desafortunadamente todos sabemos de esto. Todos hemos perdido a alguien o sabido de alguien que ha fallecido por la enfermedad. Yo creo que es tiempo ya de parar con todo esto, de controlarlo. La vacuna es una herramienta que nos va a permitir hacer eso.